Hoy en Enamorándonos, contrario a las expectativas, a Nicola lo que le impresionó de Daniela fue su rutina diaria. Súper importante porque yo creo que una mujer que tiene disciplina sabe lo que quiere en la vida. Esta noche regresan para ver si encontró algo más que le guste de ella y continúan juntos. Con su entusiasmo, Rafi conquistó a José, Valentina, Stephanie y también a todo el palco. Se fueron de cita los cuatro y en minutos sabremos quién continúa con quién. En breve, el hermano gemelo de Quique viene a la conquista del corazón de una de nuestras amorosas. ¿Quién será su elegida? Por lo visto, Rupert no se impresiona fácilmente. Me parece una chica súper extraordinaria, pero va a ser un tío que no. Y a continuación, una chica asegura tener lo que él tanto busca. ¿Qué le dirá hoy? Todo esto y más, ahora en Enamorándonos.